Funeraria de la Mata, servicio del último deseo. Díale, habla, ¿cómo puedo servirle? Dígame, ¿qué estoy apuntando? Ajá. Me quiere estar juntito con ella hasta que la muerte los separe. Qué bonito, qué chévere. Buenos días. ¿Ustedes hacen cremación? No, ese servicio no lo tenemos disponible todavía. Pero mire, pronto vamos a comprar el horno. Ah, bueno, pues yo me quedo aquí con mi abuelita muerta. Lo que ustedes compran un horno. Mira, ¿qué usted hace? Eh, orientando a la gente. Digo, ¿qué? Mire, mire, don Joe, pero es que es más gente. Yo no sé, tienen que sentarse aquí a ver lo que la gente me dice. ¿Qué yo le he dicho del chicle? Pero, ¿ese no fue el papel con que usted tomó las notas? Tina, Tina. ¿Y lo embalsamaste antes de enterrarlo? No. Eso es lo que yo hubiera querido hacer. Porque después, todas las noches, yo veía al pajarito volando por la habitación, destrozado, hecho pedacitos, todas las noches volando por la habitación. Interesante, ¿verdad? No me me amore, Joaco. Está bien. Buenos días, pelota de plomo. ¿Qué es lo que hay? Mira, un simple buenos días, Tina, es suficiente. Y don Ilu tiene que ser fuerte, ¿sabe? ¿Qué está insinuando? ¿Que yo soy viejo y débil? No, 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 mi amor, que ella es vieja y es fuerte. Vamos a ver de qué soga salen más cabos, ¿ah? A ver si el gaspela. With me, yes, what? No. ¿Cómo? A mí si me botan, yo me amajo. Una caja de muertos, los digo callar. Yo no sé, pero algo tenemos que... Eso es bien, no hay que apretar el botón de España. ¡Es pánico! ¿Quién quiere a Pánico? ¡Es pánico, es pánico, es pánico! Claro que sí, mucho gusto. Gracias por llamar. En primer lugar, no debió hablarle de cadáver a un doliente. En segundo lugar, no debería estar usando su tiempo de trabajo para leer revistas y arreglarse las uñas. Y en tercer lugar, ese color está horrible, ¡horrendo! En primer lugar, esta revista está calientita con todos los chismes del jet set y me acaba de llegar en segundo lugar. Yo estoy de break y contestando al teléfono. Y en tercer lugar, este color es imposible de conseguir. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!